Buenas tardes, les saluda Priscila Pérez y les doy la más cordial bienvenida a panoramaprensa.com en su edición de este 25 de abril. A continuación, los temas e informaciones que tenemos para hoy. Iniciamos mientras Mauro Veloci aseguró desde Italia a medios servicivos que el empresario Walter Lavítola realizaba negociaciones en nombre del presidente del gobierno de Italia. Ese miércoles, el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Molino, salió al paso de las acusaciones contra el gobierno de Ricardo Martinelli en el caso de corrupción internacional que se investiga en el país europeo y dijo que ninguno de los contratos con fin mecánica ha sido cuestionado como parte de las averiguaciones de la Fiscalía de Nápoles. Siguiendo con este tema, el equipo de Prensa.com consultó a los ciudadanos su opinión sobre el escándalo de corrupción internacional que salpica a Panamá. Veamos. Es un proceso que se está llevando con mucha cautela por parte de la justicia italiana. Bueno, eso está por verse, hay que hacer investigaciones al respecto, no sé. La investigación que se haga desde Panamá tiene que ser muy independiente. Bueno, yo creo que desde que este presidente ha entrado es puro escándalo, atracándolo. Bueno, me parece algo muy triste en este país tan bonito como Panamá que sucedan cosas como esta, ¿no? La discusión en primer debate del proyecto de Ley 438 que reforma el Código Judicial fue postergada hasta el nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional que comienza el próximo 1 de julio. La discusión del proyecto de Ley 292 que reforma el Código Electoral fue suspendida este miércoles por la falta de quórum en la Comisión Legislativa de Gobierno. Las reacciones no se han hecho esperar ya que tanto diputados de oposición como magistrados del Tribunal Electoral piden que el proyecto sea debatido más ampliamente. Se hace que la voluntad es o desarrollarlo en los pocos días que faltan o llevarlo a sesiones extraordinarias por lo visto y que no pase en un ámbito dentro de una sesión extraordinaria de lo que me parece que no es conducente porque no ha sido debatido a nivel de las bancadas de los partidos políticos a nivel de la Asamblea. No ha sido debatido. Los afectados con el tóxico dietilenglicol se mantienen firmes en su posición de rechazo al proyecto de ley que propone una pensión vitalicia entre 235 y 1.500 dólares. Ese miércoles representantes de la Caja de Seguro Social acudieron a la Asamblea Nacional para tratar ese tema. Pero nosotros también tenemos que ser conscientes y muy responsables con los fondos tanto de la institución como del Estado porque lo que hagamos en el futuro va a afectar las finanzas del Estado y tampoco es correcto que dejemos un problema presupuestario a los gobiernos venideros. Cambiamos de tema. Un grupo de trabajadores de la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá protestó este mediodía en los predios de esa casa de estudios superiores para exigir mejoras salariales. Los funcionarios que marcharon alrededor de la universidad manifestaron que próximamente anunciarán nuevas medidas de protesta. Se planteó que se iba a aumentar el salario al mes de abril y todavía a la fecha no hay respuesta. Lo que han salido a decir es que no hay dinero, entonces eso no puede ser. ¿Dónde está la riqueza? Se queda en los grandes edificios, se queda en los grandes yates y no permea, no baja hacia el panameño de a pie. Bien, para los empresarios, las medidas antitranque son un primer paso para aliviar el caos vehicular en la ciudad debido a las obras viales y trabajos de construcción del metro que se realizan simultáneamente en las principales vías del distrito de Panamá. Bueno, yo creo que estamos viendo algo, pero todavía queda mucho por hacer y principalmente el día que yo no vea un carro con placa vencida, yo sabré que las medidas han sido efectivas. Pero ayer los vi en cantidades industriales, así que tome usted su propia conclusión. El ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, anunció que antes que termine el mes de junio se licitará la construcción del Muelle Sur que forma parte del proyecto de expansión y modernización del Aeropuerto Internacional de Tucumán. Antes de finalizar el mes de junio, el Aeropuerto Internacional de Tucumán va a levantar el proceso de licitación de la construcción de la nueva terminal, lo que se llama la terminal sur, y el mismo se va a pagar con el derecho de la concesión de las áreas comerciales de esta terminal. Se estima que en esta nueva terminal va a tener cerca de 6.000 a 7.000 metros cuadrados de área comercial. La actual terminal tiene apenas 2.200 metros cuadrados de área comercial. El economista Rubén Lackmann, de la firma consultora Intracorp, estimó este miércoles que el crecimiento económico de Panamá se mantendrá por el orden del 8% este 2012. La economía de Panamá va a estar creciendo alrededor del 8% más, menos, pero va a seguir creciendo, pero el crecimiento va a ir reduciéndose poco a poco en la medida en que la economía llega, digamos, a una tasa natural de crecimiento, o sea, de acuerdo al potencial, y que no sea nada inflado con los peligros que podría tener la especulación y otras cosas. Hoy 25 de abril se conmemora el Día Internacional de Conciencia sobre el Ruido en Panamá por primera vez se propuso guardar un minuto de silencio entre las 12.15 y las 2.16 de la tarde para crear conciencia en relación con el daño que genera el ruido en exceso. Es el momento de presentarles el resumen de las informaciones que publica la prensa en su edición de mañana jueves. En Panorama siguen las publicaciones del caso de Walter Lavítola, escándalo de corrupción internacional en el que se menciona al gobierno panameño. En Economía y Negocios busque un reportaje sobre la inversión, que hará el gobierno en materia turística y en deportes. Entérese de cuál es el nuevo reto del fútbol femenino panameño que se prepara para el premundial de la categoría sub-17 de Guatemala. Les recuerdo que este jueves se publica la nueva edición de la revista Weekend y así llegó al final de PanoramaPrensa.com en su edición de este 25 de abril. Gracias por haber estado con nosotros. Que pasen muy buenas tardes.